Seguimos por ahí Por más que suena bonito por ahí Mándale como mi fan Estamos listos como pano Me buscas y ya no me quieres Tienes ganas de verme llorando Me arrancaste cerrarme pedazos Y ahora en sueños Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Y la tiene que decir en tu razón Si me niegas tus besos me hicieron Y dame la vida Con mi alma sufrir No te vayas mi amor Y te lo ruego Que te quiero muy cansado No te vayas mi amor Si tus besos crees que son ajenos Que venga la muerte Y los lleve a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor Quiso saber que me estás engañando Quiso saber que me estás engañando No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor Si tus besos crees que son ajenos Que venga la muerte Y los lleve a los demás No te vayas mi amor No te vayas mi amor Ahí quedo por ahí Se despierta abajo no más Porque estamos calando el sonido variente Qué bonito Estamos Regresamos